Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy les traemos un video bastante diferente Les voy a probar este juguete o esta aplicación de Playmobil Luxus Villa Para IOS y Android Wow, nos vamos a mudar a la Villa de Lujo Y hay un gin Wow Wow, esto se ve genial, dígame si no Estoy emocionada por probar Interesante Hoy les voy a presentar este juego y por supuesto empezaremos a organizar nuestra villa Bien Ahí está, por la parte de atrás Bienvenido a la moderna Villa de Lujo de Playmobil Ya la conoces Ok Cómo avanzar Ok, haz clic sobre las figuras y los diferentes objetos Ok Puedo hacer una figura de Playmobil, lo puedo personalizar, genial Quiero ponerle una ropa veraniega, bastante fresca Ok Bienvenido a la sección de Playmobil Ok, muy bien ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo colocar los muebles? Ay, ¿cómo hago para ganar dinero? Ok, actividades Vamos a ver qué otras actividades puedo hacer Para ganar moneda Ok, dibuja un camino para llegar Ok, amor Que está muy diferente Oh, ok Creo que me acabo de ganar una moneda Vamos a ir a la ducha Genial 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 Todavía estoy intentando Agarrar práctica aquí en este juego Este es nuestro día 1 En la Villa de Lujo de Playmobil Interactivo 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 Va a empezar la noche o la tarde Vamos a ver cuáles son las actividades de la tarde Ok, ahora quiero ir a la piscina Oh, qué lindo Ok, sigo ganando monedas, esto es genial Al fin, creo que dentro de poco podré amoblar la casa Ok Como les dije, todavía estoy tratando de entender mejor este Todavía me emociona mucho cuando ganamos monedas Me parece genial Ese fue el primer día El día de hoy Con el Playmobil interactivo en la vía de lujo Por supuesto, habrá un segundo video donde intentaré amoblar la casa con el poco dinero que he ganado hasta ahora Me parece que es bastante entretenido Me encantan las figuras Como camino Espero que se hayan divertido Tanto como yo Los veré en un próximo video Donde haremos el día número 2 En la vía de lujo de Playmobil interactivo Si les gustó este video Denle like Escriban en los comentarios que les pareció Si ustedes han probado esta aplicación, este juego Si les gustaría ver el día número 2 También escríbanlo Suscríbanse Y adiós